Me llamo Matt Stockdale Soy abogado Profesor adjunto y pastor laico voluntario Tres trabajos Listados en orden de su paga Pero no en el orden de su importancia Voy a terminar lo que Michael empezó Todas esas iglesias que necesitamos plantar Necesitamos pastores laicos voluntarios para ayudar Permítanme decirles cómo me convertí en un pastor laico voluntario Como abogado de defensa criminal Dueño de mi propio bufete de abogados Ganando muy buen dinero Trabajando muchas horas a la semana Sí, ya no gano ese dinero Trabajando horas a la semana Autoproclamado adicto al trabajo Pero el Espíritu Santo seguía diciéndome que plantara la iglesia Y luché contra el Espíritu Santo Dije, no tengo el tiempo Trabajo muchas horas a la semana ¿Cómo se supone que voy a plantar una iglesia? El Espíritu Santo siguió trabajando Como lo hace el Espíritu Santo Cerré mi bufete de abogados Tomé un trabajo como asistente del fiscal de distrito Ahora estoy persiguiendo el crimen En lugar de defender el crimen Y con ese tiempo extra Es solo una semana de 40 horas de trabajo Esas 40 horas extra Sigo siendo un adicto al trabajo Tengo que trabajar en eso Esas 40 horas extra Planté la iglesia Me reuní con 12 miembros comprometidos Tuvimos un grupo central Que terminamos plantando una iglesia Llamada Triad Adventist Fellowship En Greensboro, Carolina del Norte Mi esposa es una santa Ella me permitió recortarme el sueldo Un 50% Cuando cerré mi bufete de abogados Ahora no gano ni un poco más de dinero que eso Pero me llevó un tiempo llegar hasta ahí Ser un pastor laico voluntario Es un trabajo duro Es un trabajo difícil Hay altibajos, picos y valles Pero ¿qué es un pastor laico voluntario? Lo he sacado directamente de la página web de la ANAD El Ministerio de Pastores Laicos Voluntarios Tiene que ver con el crecimiento del reino Pone más manos a la obra Los pastores solos no pueden terminar la misión Facilita el movimiento de plantación de iglesias Dentro de nuestra división Ya que es casi imposible Plantar la cantidad de iglesias necesarias Con el número actual de pastores Y también proporciona flexibilidad financiera Dando a las conferencias La capacidad de colocar pastores laicos voluntarios En ciertas iglesias Preferiblemente las más pequeñas Lo que al mismo tiempo Asigna presupuestos para pastores A tiempo completo A áreas donde el Ministerio de los Pastores A tiempo completo Puede ser más necesario Y más eficaz No me pagan Para que los pastores Pueden pastorear otras iglesias Esa es la idea detrás Del pastor laico voluntario Y lo que hace Permítanme hablarles De los altibajos Mira, cada vez que vengo a una conferencia Ya sea una educación legal Continua O algo para la iglesia Cada vez que voy a una conferencia Siempre oyes los picos Y rara vez oyes hablar de los valles Hoy les voy a dar ambos Voy a compartir los altibajos ¿Cuáles son las cosas buenas De ser pastor laico voluntario? Cuando puedo juntar mis dos trabajos Mira, este es un jefe de policía Del departamento de policía De High Point Que trabajo con su departamento de policía Día tras día La mayoría de los casos que manejo Son, francamente Homicidios En el último año y medio He procesado unos 10 casos De asesinato en primer grado Trabajo con el departamento de policía Día tras día Una de las cosas que hemos notado En nuestra área Y escucharon a Richie Hablar de esto esta mañana Es la epidemia de opioides Heroína Ahora fentanilo Están matando gente Día tras día En nuestras comunidades Y hablé con el departamento de policía Y hay esto No es una droga mágica Tal vez es una droga mágica Narcan Narcan Que puede contrarrestar inmediatamente Puede deshacer los efectos De una sobredosis Y le pregunté al departamento de policía ¿Por qué no tienen esto en sus coches de policía? Ustedes son los primeros En llegar al lugar de una sobredosis ¿Por qué no tienen estos medicamentos En cada coche de policía? Su respuesta fue Dinero No lo tenían en su presupuesto Para tenerlo Ahora el SEM lo tenía Cuando el SEM llegaba allí Tenían esa droga Pero A veces para cuando el SEM llegaba Era demasiado tarde La gente estaba muerta Y hubo un corto periodo de tiempo En el mes de febrero Que tuvimos Hace dos años Mes de febrero Tuvimos Treinta y una muertes Por sobredosis En un periodo De dos semanas Esas personas Podrían haberse salvado Con Narcan Así que solicitamos Una subvención Recaudamos dinero Entre nosotros Y proporcionamos Suficiente dinero Para que el departamento De policía De High Point Tuviera Narcan En cada coche De policía Las personas Cuyas vidas Se salvaron Vendrán alguna vez A mi iglesia Sabrán siquiera Que mi iglesia Aportó esos fondos Probablemente no Pero tienen una segunda Oportunidad en la vida Tienen una segunda Oportunidad De saber Que tal vez Un día Tal vez Encuentren a Jesús Porque ahora Todavía están vivos Más bien Que muertos Una de las muchas Muchas cosas De mi iglesia Que me encanta hacer Es tratar de Unir esas dos obras Otra cosa ¿Por qué nos muestra Fue uno y veinte centavos? Mira Cuando plantamos Nuestra iglesia Dijimos que queremos Impactar a nuestra comunidad Todo sobre nosotros Queremos impactar A la comunidad Y nuestra comunidad Fue el número dos En la nación En la inseguridad alimentaria La gente no sabía De dónde iban A venir sus comidas Queríamos cambiar eso Todos los viernes Por la mañana Servimos un desayuno En un parque Del centro de Greensboro A las personas Sin hogar En otra ciudad local Proporcionamos Una comida En el refugio local Para personas sin hogar Hemos hecho Todo lo posible Para contrarrestar Que la falta de vivienda Y la inseguridad alimentaria Tenemos un grupo local De personas sin hogar Que saben que almorzamos Todos los sábados Y vienen a comer A veces Si predico un poco largo También captan El final de un mensaje No voy a decir Que lo hago a propósito Pero tal vez a veces Vienen por la comida Aunque no se parezcan A nuestros miembros No huelan Como nuestros miembros No se vistan Como nuestros miembros Nuestros miembros Los aceptan Y les dan la bienvenida Y se aseguran De que nunca pasen hambre Todas las obras Van con ellos Un día Uno de esos indigentes Me dio Trallers Ella Dijo No tengo mucho Pero esto es todo Lo que tengo Ustedes han hecho Tanto para ayudarnos Para alimentarnos Solo quiero dar Algo a cambio El poder de la viuda Allí mismo De eso se trata Ser un pastor Laico Voluntario Pero la parte Más importante Es el bautismo Usted ve He contado Esta historia Antes Ella es Johanna Johanna no tenía Antecedentes En la iglesia Adventista De hecho La única razón Por la que vino A una iglesia Adventista Fue porque estaba Saliendo Con un hombre Que era Adventista Y yo puedo Identificarme con eso Porque nunca había Oído hablar De la denominación Antes de conocer A mi esposa Otra buena razón Para mi esposa Pero Johanna Empezó a venir A la iglesia Por su novio Ahora bien Su novio También la maltrataba Físicamente No todos los Adventistas Son buenas Personas Lo que ella Podría haber Hecho Y no la habría Culpado Si lo hubiera Hecho Es huir De la iglesia Adventista Porque su Única conexión Era un novio Abusivo Pero mi iglesia Hizo lo correcto La acogieron No abrazaron Al novio Maltratador La acogieron A ella Y se convirtió En parte de nuestra iglesia Siguió viniendo Siguió aprendiendo Siguió creciendo Empezó a enseñar En una clase De escuela sabática Para niños Y yo tuve el privilegio De bautizar De bautizar a Johanna Eso es lo bueno Y lo malo ¿Cuáles son los valles De ser un pastor Laico voluntario? Mira Este es un poco híbrido Porque tiene algo De bueno Pero también Algo de malo Sandra También llegó A nuestra iglesia En un momento Cuando estaba baja Cuando estaba sin hogar No tenía Donde ir Y le ayudamos A conseguir una vivienda Y finalmente Se bautizó En nuestra iglesia E incluso Cuando un tornado Pasó por Greensboro Y arrancó El techo De su casa Le ayudamos A arreglar Esa casa Y la ayudó A continuar Para volver Sobre sus pies La razón Por la que es Una especie De híbrido Es que esta Era su página De Facebook Cuando tuvo Un infarto Masivo Y murió Cambió su perfil De Facebook Para decir Amo a mi iglesia Perder miembros Es duro Aquellos de ustedes Que lo hacen Profesionalmente Que se les paga Por hacerlo Lo saben Pero para nosotros Los pastores Laicos voluntarios También es duro Perder a alguien Que me daba Un gran abrazo Cada vez que la veía Es duro Perder Ya sea por muerte O por desgaste Julio la Primera semana Mi iglesia se reunió Estos son los doce Miembros del grupo central Con los que planteé Esta iglesia Solo dos personas En esta foto Todavía están En el liderazgo En mi iglesia Algunos de ellos Como el pastor Reed En el extremo izquierdo Ahora duerme Con Jesús Algunos han dejado El área Se han mudado Fuera del área En el extremo derecho Sentados en el borde De la silla Jack y Marcy Brown Jack es Bromeo con Jack Es mi segundo Pastor favorito Él me dice Que soy su cuarto Pastor favorito Así que no estoy seguro De lo que eso significa Pero Jack está reubicado Por cierto Una publicidad Desvergonzada Para Jack Vive en el área De Portland Buscando trabajo Si alguien quiere Tiene un MDiv Si alguien quiere Contratarlo Es un pastor Increíble Pero Jack y Marcy Viven en esta zona Algunos se han mudado Algunos han Dejado la fe Algunos se han desconvertido Algunos todavía Pueden ser miembros Pero realmente No vienen más Es difícil Doce personas Con las que planté Una iglesia Que pensé Que íbamos a estar Juntos Por toda la eternidad Y solo dos De nosotros Quedamos En el liderazgo Se cobra su peaje Te hace sentir Que tal vez Debería renunciar Tal vez Yo soy la razón Por la que la gente Se ha ido Pero no quiero Dejarte Con una nota Triste Así que Déjenme Contarles Otra historia Sobre Mía Mía De nuevo No tenía antecedentes En la iglesia Adventista Mía solo Conocía la iglesia Adventista A través del hijo De unos miembros De la iglesia Yo sabía Que su hijo Existía Pero nunca Lo vi en la iglesia Porque tenía Una ansiedad Social extrema Veía la iglesia Por internet Pero nunca Venía a la iglesia Y fue mentor Discipulando a Mía Que vivía En Luisiana Ni siquiera Vivía en Carolina Del Norte Él la estaba Discipulando Hablamos de la Definición De un discípulo Nunca asistió A la iglesia Pero Discipuló a Mía Ahora Cuando COVID Golpeó Eddie Junior Murió de COVID Mía todavía Estaba en Luisiana Ella vino A Carolina Del Norte Y la familia Y la familia De Eddie Junior La trajo A su casa Como su hija Ahora Mía estaba Confinada A una silla De ruedas Tomó la decisión De bautizarse Pero estaba Preocupada ¿Cómo voy A entrar Y salir Del bautisterio? Preguntó ¿Podríamos hacerlo En privado? Lejos de la gente Para que no sea Un inconveniente Para los demás No pensaba No pensaba En sí misma Pensaba En los demás ¿Cómo iba A entrar Y salir? Y lo que le dijimos ¿Le recordé La historia? Del caballero Que ayudó Al paralítico A bajar Por el tejado Había dos jóvenes Voluntarios Uno dentro Del bautisterio Y otro fuera El joven Fuera del bautisterio La levantó De la silla De ruedas La entregó Al individuo Dentro del bautisterio Y tuve Ten el privilegio De bautizarla Durante una serie Realizada por Roger Hernández Ella estaba Liderando Nuestros medios De comunicación social Durante esa serie Antes de que se hubiera Unirse a la iglesia Verán Ser un pastor Laico voluntario Es duro Es un trabajo duro Soy abogado Soy profesor adjunto Y soy pastor Laico voluntario Listados en el orden De salario Pero no en el orden De importancia Ver a alguien Salir del agua Del bautismo Ese es mi trabajo Más importante Gracias Aplausos 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 Aplausos